Conocedores de la gastronomía nacional se dieron cita en el festival y el foro organizado por la Fundación Aviva, Amigos del Viejo Valle de Upar, en el marco del quinto mes del patrimonio. Estamos con el foro, que es el foro patrimonial sobre la gastronomía del Caribe y las costumbres alimentarias de la región. Entonces tenemos seis expositores que están exponiendo, enseñándonos desde las raíces de la gastronomía aborigen prehispánica hasta lo que tenemos hoy día. Y como las regiones del Cesar, cada región tiene sus especialidades y eso es lo que pretende la Fundación Aviva. El foro gastronómico tuvo lugar hoy en el área cultural del Banco de la República con presencia de expositores de distintas regiones del país. Para que la gastronomía de esta región salga de Valle de Upar, salga de la región del Cesar y pase a otros departamentos, a la capital, a Bogotá y de allí salte al exterior. Eso es lo que queremos lograr. La gastronomía es muy importante, no solamente porque une los pruebos, porque es identidad cultural, sino porque también es una forma de generar turismo.